Una Europa de y para los ciudadanos. Con este mensaje el portavoz de UPyD en campo de Criptana destacaba algunas de las propuestas que su partido presenta de cara a los comicios del próximo domingo. Propuestas cuya base, como explicaba, pasan principalmente por la regeneración democrática, por la transparencia en las instituciones y por la participación de los ciudadanos. Conseguir dotar una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones europeas, del Parlamento, de la Comisión. Transparencia, por la que estamos luchando en todos los pueblos de España, en todas aquellas instituciones de España donde tenemos representación. Vamos a proponer políticas para dotar de más y mejores canales de participación al ciudadano, para garantizar de una vez por todas que sea el protagonista de las decisiones que se toman también en la Unión Europea. Asimismo, la unificación del Parlamento Europeo en una sola sede y la reducción de los comisarios europeos son algunas de las propuestas que contempla su programa electoral.